Y mire, durante la rueda de prensa del día de hoy, al secretario de salud se le hizo una pregunta que seguramente muchos de ustedes allá en casa también se la habían estado haciendo desde hace ya algunas semanas. Fue cuestionado el secretario si pretende contender por algún cargo público en los próximos comicios electorales. Y ante esto, bueno, el doctor Manuel de la O señaló que él seguirá pero concentrado en lo que ha estado ocupando los reflectores en el rubro de salud en todo el mundo que es el COVID-19. Yo estoy enfocado totalmente a la prevención de enfermedades, al fomento a la salud, a salvar vidas. Es mi pensamiento total que tengo en este momento. No me puedo distraer, estoy en este momento concentrado en atender pacientes.